Comunidad de Colpitas en la provincia de Parinacota prepara iniciativas en torno al turismo comunitario. Dedicados a la actividad ganadera pero con grandes expectativas de emprender en turismo comunitario, los habitantes de Colpitas ven como a partir de la riqueza de su territorio pueden ofrecer servicios turísticos con experiencias auténticas de la cultura local a más de 4.000 metros de altura en pleno corazón del altiplano chileno. El interés del gobierno en apoyarlos con oferta de programas desplazó a servicios públicos ligados al desarrollo de iniciativas de fomento hasta el altiplano para informar, orientar y apoyar como eje de gestión a los habitantes en su idea de negocio. Así lo reafirma el gobernador de la provincia de Parinacota, Marcelo Zara, quien reconoce que en la tarea del desarrollo de la zona andina se deben involucrar todos los actores en un trabajo coordinado y articulado desde el inicio. Bueno, estamos felices y contentos por el encargo de nuestro presidente Sebastián Piñera, cumpliendo su mandato de llegar hasta los puntos más extremos. Ahora nos encontramos en General Lago, a 4.200 metros de altura en la localidad de Colpitas. Hemos tenido una tremenda reunión muy enriquecedora para todos los servicios y para las personas que hacen patria y viven acá. Y hemos estado también en la escuela junto a los niños que están haciendo patria, que nos demuestran que sí se puede vivir acá y que con tolerancia, voluntad y con cariño se puede avanzar. Chile está en marcha y estamos todos disponibles para avanzar junto a las comunidades. En la misma línea, Rosa Flores Guayas destaca la presencia del gobierno y la orientación certera para comenzar a elaborar proyectos con tiempo debido. Yo me siento contenta y está bien. Nosotros somos de acá y no podemos ir a la ciudad. Y como vino acá, nosotros hacemos consultas. También destacó la relevancia para las comunidades aymaras preservar sus culturas milenarias a través del turismo comunitario y el intercambio de experiencias a partir de usos y costumbres que son de origen milenario como el pastoreo, la esquila, el hilado, entre otras labores ancestrales. Llegamos así al final de las informaciones por este día. Les esperamos mañana en el mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.